¿Qué onda escuchas? Bienvenidos a Noches de Terror, el podcast dedicado a aquellos temas paranormales o misteriosos que rodean la vida diaria. Cabe aclarar que aquí hablamos de todo y no tenemos la verdad absoluta de nada. Lo que expresamos son meramente nuestros puntos de vista. Mi nombre es Eric y como siempre me acompaña Alex. ¿Qué onda Alex? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Muy bien, muchas gracias. Aquí ya me iluminó el señor por fin, el señor Eric, que ya me mandó una luz de repuesto. Este, no, iba a decir un chiste, pero se prestaba que no saliera el mamador a decir, ah, pinche racista o algo así. Mejor lo evitamos, pero muy bien. Muchas gracias por preguntar. Eric, este, ya son los, es el último mes de Noches de Terror previo al break. Este, también para que recordarles que nos vamos a dar un break ahí de un par de meses. Este, y también, bueno, al día de hoy que estamos grabando esto, y disculpen, me voy a tomar unos minutitos de más de este pre-intro para dar unas palabras de agradecimiento porque están cabrones. O sea, de verdad, YouTube ya no nos quiere ninguna plataforma, es un hecho y no sé por qué. Pero a pesar de todo eso, de que ya no, no estamos, por así decirlo, en tendencia, que no, no estamos apareciendo, no está llegando mucha gente nueva. Lo cierto es que la gente sigue escuchando. Güey, cabrón, 45 mil personas por lo menos nos escuchan nada más en Spotify. Eso está muy cabrón. A ver, mira, si lo sumamos, si lo sumamos son casi 100 mil, güey, porque son 43 mil en su top 10. No, pero no los puede sumar porque según yo tengo entendido que entran como dentro de la categoría. O sea, de esos 45 mil que están en top 10. Ah, ok, se va disminuyendo, ya. Se va disminuyendo, ajá. Tienes razón. Entonces, sí, son por lo menos dos auditorios nacionales. Eso está muy cabrón que la gente nos escuche. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Sí, les agradecemos un chingo los dos. No ha sido el mejor año para el podcast, pero con estos datos que nos acaba de dar hoy Spotify, de verdad que estamos, yo todavía no lo termino de asimilar. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Y Eric, no sé si tengas algo que decir. No, igual agradecerles porque sí, como lo dices, la verdad es que son números que no dimensionas, güey. O sea, y a lo mejor va a haber algún mamador por ahí que dice que no es mucho. Para nosotros es un chorro. Porque, ¿cómo decirlo? Tenemos un círculo muy, muy pequeño, un círculo social bastante pequeño. Entonces, 45 mil seguidores de la noche a la mañana, tal vez en algunas plataformas como TikTok, puede ser, pero durante tres años seguidos e ir creciendo poco a poco y que no bajen tus números en tres años, sino que por el contrario crezcan un poquito o se mantengan por lo menos. Eso habla de que tu proyecto algo significó para la gente, ¿no? Entonces, eso está muy cabrón. Para todos esos que quieran ahí decir, eso no es nada, yo tengo, no me importa cuántos tienes. Sí, para nosotros es demasiado y la verdad es que sí, nos podríamos poner sentimentales, melancólicos aquí, pero creo que no va de eso tampoco, simplemente darles las gracias porque de hecho, si nos escuchas, pues no sería posible esto. O sea, esto se hubiera acabado hace mucho tiempo. Esto lo seguimos por ustedes, por el recibimiento que tuvimos. Entonces, pues aquí vamos a seguir todavía un par de episodios más. Reiteramos que nos quedamos con postmortem una vez al mes y pronto vendrá de nuevo noches de terror o lo que sea que se convierta en noches de terror. Pronto va a regresar. Entonces, pues ahí esténse al pendiente porque no nos vamos del todo. O sea, solamente va a ser bajarle un poco el ritmo que nos estaba ahí agobiando y haciendo la vida un poquito complicada y llevadera. Entonces, no es como tal que vayamos a desaparecer. Nos vamos a ver aquí cada fin de mes en vivo en el postmortem y para la gente que nos escucha en plataformas de audio, probablemente a postmortem también lo readaptemos un poco para poderlo resubir a las plataformas de audio. Entonces, no vamos a desaparecer del todo. Ustedes, ustedes tranquilitos y muchas gracias por la gente que nos ha estado mandando mensajito de que nos van a extrañar y todo, todo eso. Entonces, ahora sí, los avisos parroquiales de cada semana. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. No se olviden, o bueno, más bien probablemente no todos lo escucharon. Quedamos que nos vemos aquí en la pre Navidad. Nos vamos a ver en vivo en YouTube el 23 de diciembre. Ahí, mientras están inyectando el pavo o la piernita y nosotros vamos a estar diciendo pendejadas como acostumbramos en el postmortem, revisando cositas, haciendo tal vez algún recuento de lo que pasó en el año y sobre todo pasándola bien con ustedes. Gracias, Alex. Los agradecimientos a los patrocinadores. Pues muchísimas gracias a los patrocinadores de este mes. También sin ustedes no sería posible este episodio. Un saludote para el buen Daniel Prudencio, para Nelly Miranda, para José Luis Bernal, para Rodolfo Soto y también para Mario Pineda Ayala. De verdad, muchísimas gracias. Recuerden que si ustedes quieren ser patrocinadores de Noches de Terror, lo pueden hacer a través del link de PayPal que aparece en la descripción. de los episodios, si lo estás viendo en YouTube, aquí abajito está. Y nada, Eric, creo que ya con eso podemos empezar con este episodio. Sí, los dejamos con el episodio de esta semana. Para una mejor experiencia se recomienda escuchar este podcast a oscuras y con audífonos. Bienvenidos a Noches de Terror Muy buenas noches a todos. Nuestros escuchas, sean bienvenidos a este nuevo episodio de Noches de Terror. Mi nombre es Alex y Eric traemos un episodio completo, bastante completo. Buena información. Ya teníamos un rato que no hablábamos de temas alienígenas y ufologísticos, entonces va a estar bueno, por lo menos la parte que yo investigué y que te hice llegar también para que te pusieras como que un poquito en contexto. Son historias buenas que al final del día, y quiero hacer este disclaimer, se pueden, pues hay gente vaya que le puede encontrar por ahí el A es fake, no es real, es una mentira. Al final del día, cada quien tome su criterio propio, pueden creer en esto o bien pueden no creerlo, pero lo que no deja de ser interesante es que muchos puntos coinciden en varias de las historias. O sea, como que por alguna u otra razón hay un patrón ahí que se repite. En este caso creo que, o por lo menos en dos de las que investigué, es este hecho que las víctimas por lo regular van en la carretera cuando les pasa esto. Y me recuerda, digo, para ponerlos en contexto de qué chingados vamos a hablar esta noche. No, pues ya lo leyeron, obviamente. Ya lo leyeron, pero vamos a estar hablando de abducciones, de casos de abducciones que se dieron, historias de abducciones. Y Eric, quiero empezar preguntándote si recuerdas alguna vez que fuimos a Acapulco y que por lo regular nos hacíamos tres o cuatro horas de viaje. Eso era lo habitual y las tenías ya bien medidas porque era algo que hacíamos constantemente. Pero hubo una noche en particular donde pasó de todo, güey. O sea, vimos a la dama de negro. Bueno, yo no la vi, creo que tú tampoco, pero mi mamá hizo el comentario. Y un poco después, no recuerdo si fue antes, pues la carretera se hizo eterna, güey. O sea, pasaba y pasaba. Y iba sola. Avanzábamos. Ajá, y estaba sola. O sea, ¿cómo explicarlo para la gente? Digo, creo que todos alguna vez, o por lo menos todos los chilangos y todos los chilangos me entenderán en este momento. La carretera del Sol, la carretera de México, Cuernavaca, posteriormente a Acapulco, es una de las carreteras más transitadas. Entonces, aunque fuéramos, se puede decir entre semana, porque nos íbamos de fin de semana. Entonces, era muy habitual, si bien no ir a la vuelta de rueda, pues sí, ir, digamos, en un tránsito, porque ni siquiera lo llamaría tráfico, en un tránsito constante de autos. Pero sí, güey, recuerdo específicamente de esa ocasión que hubo un lapso de tiempo donde ni siquiera vimos coches cerca y también fue como que de las cositas que nos llamaron la atención esa vez, porque sí, pasó de todo, pasó de todo esa vez. Sí, imagínense una carretera vacía, oscura, sin gente, en fin de semana. Estuvo muy raro, muy, muy, muy raro. Puede que nos hayan por ahí conducido los aliens para estudiar a los chilangos, el comportamiento y biología. ¿Por qué chingados? ¿Por qué chingados metemos? Porque metemos todo en bolillos, güey, tratando de averiguar. Y como yo sí me como torta de todo, güey, seguramente yo fui el ejemplo perfecto que necesitaban. Off topic, ¿qué es la torta más rara que te has comido, güey? A ver, güey. Algo que dijiste, me mame, güey. Mira, mi torta favorita, güey, y mi novia me hace mucha burla de eso, tú ubicas perfectamente el salpicón. A lo mejor no toda la gente lo ubica. Es carne deshebrada con jitomate, lechuga, cebolla y queso. Y chicharro. Y aguacate. Ah, bueno, ese se le es chicharro nada. Nada más es lo mismo, le hagas chicharro. Exactamente. A mí, a mí, no me gusta comer salpicón. O sea, hacen de comer salpicón y es como de, en taco, o sea, en la tarde comiendo taco así con salpicón preparado. Es que es frío, güey. No me encanta. Exactamente, no me encanta. Pero no sabes, güey. O sea, te lo juro, es mi torta favorita. En la noche agarrarse al salpicón, meterlo al sartén con poquito aceite y empacarme una tortita de eso, güey. Sí, es cierto, güey. Es mi torta favorita. Sí, es buena, es buena. Pero bueno, ahora sí comencemos, Eric. No sé si nos puedas platicar un poquito de qué son las abducciones o qué pasa cuando abducen los alienígenas. Pues mira, esto es información traída de la Wikipedia porque no sabía cómo explicarlo más allá de poner el contexto de que una abducción es cuando te llaman los alienígenas. Y de hecho, también la descripción en la Wikipedia no es tan extensa. O sea, sí es como algo que se puede, digamos, resumir de manera muy sencilla. Es concreto. Exactamente. Y pues en el campo de la ufología y en la ciencia ficción se llama abducción al acto en el cual uno o más seres extraterrestres toman a un ser vivo, ojo, ser vivo, no ser humano, terrestre contra su voluntad. Lo secuestran y lo llevan a algún sitio determinado, generalmente su propia nave espacial. Desde los años 1950, los relatos de abducciones suelen incluir una descripción de una sala semejante a un laboratorio en la cual los extraterrestres realizan algún tipo de experimento o investigación sobre el individuo secuestrado. El relato del secuestro suele incluir la idea de que el mismo estaría precedido por la pérdida de voluntad y la conciencia en el instante anterior al momento del transporte. Quienes refieren a haber sido víctimas de una abducción aseguran que durante el rapto habrían padecido un lapso de tiempo importante de algo que ellos denominan como tiempo perdido. Es decir, la sensación de haber pasado un tiempo prolongado, pero sin poder recordar casi nada de ese lapso transcurrido. El interior de la nave, en la cual serían llevados los abducidos, por lo general es descrito como una sala redonda con alguna cúpula iluminada por una luz difusa que parece salir de las paredes y el suelo. Tras ser retornados de la abducción, algunos comentan tener alguna anomalia en su organismo, tales como la presencia de objetos metálicos del cuerpo. Y ahorita vamos a hablar específicamente de eso. Antes de que pasemos con las historias, vamos a tocar ese puntito, Alex. Otros puntos en común serían pesadillas reiterativas, cicatrices o marcas en el cuerpo de origen desconocido y fobias repentinas a objetos, olores o ruidos. O sea, como pues sí, cositas que no estaban ahí antes. Y aquí vamos a hacer una pequeña pausa porque hace hace mucho no vi. Estaba viendo, no me acuerdo si fue un documental de. De history de Nat Geo o un video en YouTube como de estos canales que se dedican a recopilar todo esto. Pero digamos que dentro de la ufología, o sea, a ver paréntesis, la ufología podrá ser cierta o falsa para algunas personas. Bueno, más bien las creencias, pero de que existe todo un movimiento que se dedica a estudiar estos fenómenos que justo es la ufología y que trata de hacerse lo más científico posible. No lo podemos negar, o sea, sí, es uno de los fenómenos que son estudiados con métodos científicos más más extendidos, hablando de todo este tipo de temas. No creo que en eso podemos concordar. Estaba viendo que justo a personas que tienen la sospecha de haber sido abducidos. Se les encontraron y sobre todo el caso de un chico fue el que me llamó la atención sintieron en su brazo una como un implante de y me van a entender mejor las mujeres o o los hombres que tengan pareja que traen implante anticonceptivo. Esa madre es como una capsulita que se siente en esta parte del brazo, en la parte interna del brazo. Si tú le pasas el dedo hacia una persona que tiene implante, puedes sentir la capsulita. Entonces resulta que un chico pues estaba teniendo esto como. Pues como recuerdos, cosas que venían de haber estado en una nave extraterrestre. Entonces un día se siente algo ahí, va al médico, lo revisan, le hacen un chequeo general. Resulta que el chico nunca había tenido ninguna cirugía. O sea, prácticamente nunca había estado en un hospital por ningún tema más allá de una consulta. O sea, nunca le habían puesto sueros, cero. Y resulta que le sienten esta cosa como el implante. Le toman una radiografía y ven que efectivamente hay un pedazo de metal adentro de su cuerpo. Lo vuelven a checar para ver si tiene alguna cicatriz por donde puedo haber entrado este objeto. No encuentran nada. Al final se lo sacan, le sacan ese pedacito. Y lo curioso es que tiene una forma bastante peculiar. Es como, digamos, como la parte metálica de la tarjeta de crédito, el chip. Pero con una forma más alargada, pero igual tiene grabados. Entonces, desde ahí es bastante curioso. Proceden a hacerle un análisis para... Inyectaron el 5G, güey. Espera, espera. Proceden a hacerle un análisis, güey, para determinar qué era lo que tenía. Porque, pues, no saben. Entonces, lo mandan al laboratorio para ver de qué material era el implante que tenía. Y resulta que es de un material totalmente desconocido para la humanidad, güey. O sea, no hay punto de comparación de algún material conocido al día de hoy por la ciencia de lo que traía en el brazo. Y tiene grabados. Entonces, ha sido una de las cosas que a mí me han dejado shockeado. Porque hay... O sea, está documentado este tipo de cosas de los implantes. Y, pues, está, digamos que validado por una parte médica, güey. Es raro, ¿no? No sé si tú habías escuchado de eso. ¿Qué piensas de eso? Fuera del chiste del 5G. ¿Alguna vez lo escuché? Le inyectaron el 5G. Pero está... O sea, eso es lo más sorprendente. Uno, que no había cicatriz porque las personas... Digo, hasta donde tengo entendido, porque alguna vez vi un video de... Hay un youtuber que se llama Nada Que Hacer. Él se decidió ponerse un implante de estos... Un NFC. NFC. Para pagar el metro, así, con su cuerpo. Yo también estuve a punto de hacerlo. Pero tuvo que... O sea, implica una pequeña cirugía. Eso y queda una cicatriz hasta donde tengo entendido. Entonces, eso está todavía más cabrón. Que no... No hubo una cirugía. No hay marcas de una cirugía. Una marca de una cirugía. Pero lo que está todavía más cabrón es que... Pues, prácticamente esté hecho este objeto que le encontraron de un material alienígena. De un material desconocido. Porque no es... A ver, mira. Yo no me atrevería a llamarlo alienígena. Pero es un material desconocido. O sea, es un elemento que no está en la tabla periódica. O sea, sí. Sí, sí, sí. Pero no coincide con ninguno de los metales de los que se podría hacer algo. Y sobre todo, ¿por qué no todos los metales, hasta donde yo sé, son compatibles con tu cuerpo? O sea, hay materiales quirúrgicos que... O sea, no te pueden meter cualquier metal porque sí, güey. Tiene que ser un material que sea compatible con tu cuerpo. Entonces, eso está todavía más cabrón. Porque este tipo de materiales ya se tienen hasta cierto punto bien ubicados. Porque, pues, es... Sí, no es algo con lo que podrías estar experimentando de... Ah, sí, bueno, ahorita me voy a meter un pedacito de plutonio a ver qué pasa en mi cuerpo, ¿no? Me voy a meter cinco pesos, güey. Si no te infectas o te hace reacción. Lo vemos incluso con algunas... Cuando les meten implantes fake o así a las mujeres. Es un pedo, güey. Te puedes hasta morir. Entonces, este... Bueno. Eric, ¿qué te parece si pasamos con el primero de los casos? Es muy famoso, muy conocido. Incluso por ahí hay referencias en varias series como American Horror Story. ¿Y qué otra? Creo que hasta en los X-Files por ahí hacen como que una... Es una referencia, ¿no? Estamos hablando del incidente de los Hill. Todo esto comenzó el 19 de septiembre de 1961. Mientras este matrimonio volvía de unas breves vacaciones en Canadá. Ellos eran Betty... Bueno, sí, eran, de hecho, porque creo que ya fallecieron Betty y Barney. Y en ese momento divisaron una luz extraña en el cielo. Esa noche estaban conduciendo, pues, en una carretera de New Hampshire, para ser más específicos, la US Tree, que se abría entre altas montañas cubiertas de pinos. Y de pronto una luz de tamaño de un puntero láser, pues, apareció. Esta pudo haberse confundido con cualquier cosa. Un satélite, un reflejo inesperado en el parabrisas e incluso una estrella fugaz. Betty y Barney lo comentaron, divertidos y un poco, pues, despreocupados, sin detener la marcha. Como estrella fugaz, eso parecía muy raro. En vez de descender sobre las montañas, ascendía. En algún momento pareció quedarse quieta, y después comenzó a moverse junto al auto. Un Chevrolet Belair de 1957. Los Hill descendieron a la velocidad del auto para ver mejor. Delcy, su perrita, que iba sentada en el asiento trasero, comenzó a ponerse nerviosa y a ladrar. Por unos kilómetros, sin embargo, nada sucedió. O nada dentro de la normalidad que experimentaban. El matrimonio pasó por Whitefield y por la aldea de Twin Mountain. Y durante todo el trayecto, la luz continuó siguiéndolos. Imperturbable, o sea, es decir, no se movía, estaba muy fija. No había variaciones en su movimiento. Ajá, sí, no tenía una posible oscilación, variación de movimiento, como lo pudiese llegar a tener un dirigible, un helicóptero, pero que por más lento que vayan, por más quietos que traten de mantenerse, pues hay factores como el aire, la propia turbulencia, creo que es el término correcto de llamar el aire que se mueve alrededor del objeto de la nave, que lo pueden llegar a mover, ¿no? Creo que eso te refieres. Exacto, con movimientos que parecían precisos, pero quizá un poco aleatorios a la vez. A veces desaparecía detrás de un árbol o de una montaña para reaparecer al cabo de un rato. Betty, que era una aficionada a los libros de platillos voladores, estaba asustada, pero Barney sostenía que era un avión comercial viajando rumbo a Canadá. ¿Qué clase de avión hace eso? Preguntó Betty. De pronto oyeron un vipeo y se durmieron con el auto en marcha. Cuando despertaron no recordaban nada, pero habían hecho 50 kilómetros. Los Hill todos coincidían en este punto, se llevaban muy bien. Bueno, aquí vamos a hablar un poquito de ellos, de cómo eran, quiénes eran. Ellos, bueno, Betty era una trabajadora social para el Estado. Ella era la hija díscola de una familia conservadora de Nueva Inglaterra. Desde pequeña demostró una inteligencia por encima de lo normal. Su madre, que había tenido que salir a trabajar cuando ella era una niña por la depresión económica que asolaba al país, luchó codo a codo en las batallas de su sindicato, de cuyo comité ejecutivo llegó a formar parte. Fue ella la que instruyó a Betty en la idea de la igualdad de gente de color y blancos. Un concepto poco común en los años 30. Recordemos que se vivía todo este problema de racismo y demás. Barney, hijo de un etíope esclavo, tenía 39 años en ese momento. Traía dos hijos de un matrimonio anterior que habían congeniado con Betty bastante bien. Trabajaba para el servicio postal y poseía un coeficiente intelectual, según algunas personas, por encima de 140. O sea, era gente, la verdad, y se nota por el tipo de personas que eran. O sea, no era una pareja típica para la época. Digo, va a sonar raro y feo lo que voy a decir. Aquí en este tema hay muchas veces que sí se tienen que hacer esas aclaraciones. Sí, a mí tampoco me gusta que se aborden así, pero es más que nada por el tema educativo de la gente. La mayoría de la gente que luego reporta haber visto cosas extrañas, pues desafortunadamente es gente que no tiene estudios. Y no tienen estudios, no porque no quieran, sino porque se dedican a trabajar en el campo. Entonces, pues hay o había, principalmente esto hace muchos años, no estoy hablando de que en la actualidad sea así. En esos años, pues la gente del campo estaba muy en su pedo. O sea, no había el nivel de globalización que tenemos hoy en día donde está en el campo. Hay smartphones, conexión a internet. O sea, ya todo está unificado en esos. Entonces, pues la gente del campo vivía mucho más aislada que hoy en día. Tu vecino te quedaba 20 minutos, güey. O sea, sí, sí, sí. Era gente muy aislada. Pero en este caso, digo, hago este énfasis porque es una pareja de un... Va a sonar, fue una persona blanca con una persona afrodescendiente. Entonces, te habla un poquito de que en realidad eran personas... No voy a decir, no los voy a catalogar como inteligentes, ocultos además. Creo que no es lo correcto, pero que al menos tenían educación y no les impedía eso. O sea, no caían en el juego de ignorancia de los demás. Entonces, bueno, ese es un dato. Él y su mujer eran un matrimonio mixto con una vida social muy activa a la cual, pues los unía a la militancia en el campo de la lucha contra la segregación racial, por la cual habían recibido un diploma de manos de un funcionario estatal. La idea de esas mini vacaciones había sido de Barney, que estaba agotado por los largos viajes que le imponía su trabajo. Por otro lado, Betty se había mostrado encantada. Como el presupuesto familiar no soportaba un gasto así, decidieron viajar como gasoleros. Es decir, estas personas que van lo más austero posible a un lugar, no gastan mucho. Se les dice así creo que porque no hacen muchas paradas en las gasolineras, sino más que para comprar lo esencial. Sí, agüita. Llevan dos sándwiches en una canasta para no tener que detenerse en los paradores al costado de la ruta. Irían a las cataratas del Niágara en Canadá y de regreso pasarían por Montreal. Esa noche, ya de vuelta habían cruzado la frontera unas horas antes. Calculaban llegar a su casa a las dos y media o tres, pero entonces la luz comenzó a seguirlos. La perra gemía y Barney hablaba en voz baja. Betty tenía ganas de llorar. De pronto, el objeto los adelantó. Se detuvo y comenzó a acercárseles. Era enorme. Betty abrió la guantera del auto y sacó unos binoculares que se había llevado al viaje para ver las cataratas. Vio que el disco que estaban observando en el cielo tenía una hilera de ventanas alrededor y que había figuras detrás de los cristales. Estaban a un kilómetro y medio de distancia de Indian Head, una pequeña localidad conservadora y cuando la luz que había desaparecido cinco minutos antes se posó directamente encima de su vehículo. Entonces su visión cubría enteramente el parabrisas. Para este momento oyeron un ruido, que era el que ya les había descrito, que era como un vipeo, un bip, bip, que sonaba en la parte trasera del auto. Se miraron para comprobar si el otro también lo escuchaba, pero entonces el mundo se volvió lento, el aire espeso. Los párpados le pesaban mucho, por lo que decidieron ponerse a dormir ahí mismo con el auto en marcha. O sea, eso está súper extraño. Al despertar, el coche seguía en movimiento y habían hecho 50 kilómetros de los que no recordaban absolutamente nada y escucharon otra vez aquel ruido, bip, bip, pero ahora más espaciado hasta que finalmente se detuvo. Fueron dos horas enteras, diría después Betty en uno de los interrogatorios a la que lo sometió el ejército. Dos horas que perdimos por completo. El trayecto hasta su casa fue silencioso. Ni siquiera la perra que era naturalmente bulliciosa emitió ruido alguno. Entonces se ducharon y se acostaron. Y Barney le hizo prometer a Betty que no diría nada a nadie acerca de lo que había ocurrido esa noche. Betty no le hizo caso. Se lo contó a su hermana que vivía a unos kilómetros y había tenido una experiencia similar con platos voladores. Y ella les recomendó hablar con la policía de la base aérea de PIS. Lo hicieron a regañadientes y en poco tiempo recibieron el llamado del comandante Paul W. Henderson. Bombardero y miembro de Project Blue Book. La entidad gubernamental que recogía todos los testimonios de avistamientos de ovnis en esa época. Si no mal recuerdo eran, fue esto en los 50's. Entonces por ahí hace un poco de match con lo de Roswell. Y recordemos que por estas épocas pues mucha gente, no sé si por su gestión, por histeria colectiva o algo, empezaron a reportar muchos casos de avistamientos de ovnis. Y fue por eso justamente que empezaron a surgir como entidades gubernamentales que se encargaban de controlar o pues ahí manejar de alguna manera la situación. En resumen, lo que hacía la gente que trabajaba para el proyecto Blue Book eran dos cosas. La primera era hacer la investigación oficial para los Estados Unidos. Y eso que voy a decir está comprobado, o sea, no, 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 no es una leyenda urbana. Eso está comprobado. Era gente de, digamos que de alto rango dentro de las fuerzas armadas, sobre todo de la Fuerza Aérea Armada de los Estados Unidos, que se dedicaban a investigar los fenómenos, fenómenos aéreos de todo tipo. O sea, desde luces, tal cual, ovnis, fenómenos meteorológicos que podrían hacer ahí como cierto ruido. Ellos hacían la investigación, pues digamos que para tener el control de todo lo que pasaba y poder sacar conclusiones internamente en el colegio. Más aparte, se encargaban de darle una explicación lógica o por lo menos dentro del rango de las cosas comprensibles a la población para tratar de calmarlos, de desviar un poquito la atención y de calmar las cosas, porque sí, justo boom, boom. Entonces, pues era como esta doble chamba de ocasión de que se investigaban qué estaba pasando, porque todo esto salió apenas en los documentos desclasificados de hace unos años. Y aparte, el apaciguar a la gente. Entonces, de hecho, eso del proyecto Blue Book es bastante interesante. O sea, hay mucha información, hay muchos testimonios, incluso de generales que estuvieron a cargo del proyecto que dicen, güey, no sabemos qué chingados era lo que veíamos la mayoría de las veces. Entonces, es real. Eran los ex-files en la vida real. Sí, prácticamente sí. Va. Entonces, Henderson los escuchó y redactó un informe para no volver a comunicarse con ellos. El matrimonio evaluó la posibilidad de acudir a la prensa para hablar de lo sucedido, pero Barney se opuso. Primero, porque los tomarían por chiflados, como era común en esos casos. Segundo, porque se vería afectada su participación en el movimiento por los derechos civiles. Así que decidieron olvidarse del asunto. Al mes siguiente, Betty comenzó a soñar, que era lo que ya hablábamos, ¿no? Que uno de las cuestiones... Ajá, un síntoma de haber sido abducido. Con las pesadillas. Sus sueños, lo sabía, se referían a lo ocurrido en esas dos horas de desvanecimiento. Veía imágenes sueltas, algunas horrorosas, partes de cuerpos que se asomaban del borde de una mesa, manos largas, enguantadas, brazos grises, ojos descomunales y una gran cabeza recortada por una potente luz cenital. Se lo dijo a Barney. Le comentó, estuve soñando con lo que pasó esa noche. Le dijo también, a veces veo lo que pasó esa noche. ¿Cómo que lo ves? Preguntó su esposo. A veces el sueño se mete en realidad, dijo Betty. Narraron bajo hipnosis y entre gritos lo que les había ocurrido en ese tiempo perdido. Una abducción por seres extraños. Tiempo después, fueron a ver al Dr. Simon, un psiquiatra local que era experto en hipnosis. Por separado y entre sesiones consecutivas, de las que se guarda un registro detallado, a veces entre gritos de puro horror, los Hills le narraron al Dr. Simon lo que sucedió en esas dos horas de tiempo perdido. Habían bajado del auto y se habían encontrado con seis seres vestidos con algo que parecía un uniforme. Eran grises, flacos, de grandes ojos negros y opacos, narices y bocas pequeñas. La descripción clásica de un gris. Ellos los llevaron al interior de la nave, donde fueron atados a camillas y sometidos a toda clase de experimentos. Los desnudaron, los fotografiaron, les contaron los huesos de la columna vertebral, les extrajeron muestras de piel, de cabello de sangre de uñas y les introdujeron una sonda por el Yoyopo. Betty les pidió una prueba física del viaje. Entonces ellos le mostraron un mapa estelar. La disposición de las estrellas en su lugar de origen. Cuando fueron devueltos al auto, Betty le preguntó a su marido si ahora sí iba a creer en los platillos voladores. No digas tonterías, respondió él. Con los años y aunque los Hill quisieran evitar cualquier clase de publicidad, el caso fue tomando dimensión pública. Pues en 1965 el Boston Traveller publicó en su portada un artículo con el titular de Terror OVNI. Secuestraron una pareja en el que figuraban extractos de los dichos de los Hill en las sesiones de hipnosis. Que pinche Simon, hijo de su... O sea, este, vendió básicamente la historia de sus, pues de sus, este, pacientes, güey. ¿Te das cuenta? Se supone que eso no lo puede hacer. Se supone, ajá, exactamente. Se supone que una, pues todo esto también de la hipnosis y sobre todo el tema de la hipnosis, porque pues no eres consciente de lo que estás diciendo en ese momento, pues debería de mantenerse con secretismo profesional, güey. Le valió verga. ¿Recordó al doctor Friedlander, el de GTA? ¿Ves que es un libro de Michael? Sí, 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 justo. No lo de que lo cuento, así me, no sé, me recordó a eso. En 1966 el escritor John G. Fuehler, con autorización de los Hill, publicó El viaje interrumpido, un libro de no ficción con la reconstrucción de los hechos que habían sucedido. Y en 1968 Marjorie Fish, una maestra y astrónoma aficionada, reconstruyó gracias al testimonio de Betty el mapa estelar que los supuestos extraterrestres le habían mostrado a Betty. Después de un arduo trabajo, llegó a la conclusión de que el mapa en realidad correspondía con el sistema binario Z-Retícuo, por lo que el caso de los Hill comenzó a ser conocido como The Z-Retícuo Incident. O no sé, si se pronuncia, es Zita. No, no, eso sí no tengo ni idea, la verdad. Bueno, en el caso de Z-Retícuo Incident. Comenzaron también las críticas de los razonables de siempre. Decían que la abducción de Betty y de Barney era la respuesta psicológica a la tensión provocada por un matrimonio mixto, hijos de su puta madre. Sí, güey. Aunque ellos insistieron siempre en que no tenían esos problemas y que su vida social en la comunidad era tan rica que debían rechazar invitaciones para no vivir visitando gente. El propio Simon destacó en sus conclusiones que el caso era una aberración psicológica singular. Y en 1990 el periodista Martin Kottmeier concluyó en un artículo que la historia había sido influida por la serie de televisión Outer Limits, que se proyectaba en esa época y cuyos extraterrestres eran notablemente parecidos a los que describieron Betty y Barney. En 1975 se estrenó el UFO Incident, en la que se expone el caso de manera casi documental, además de que en series más recientes como Fargo y American Horror Story, y estoy seguro que casi también de los X-Files. De hecho, mientras ibas narrando el principio, recordé totalmente un episodio de los X-Files. No me acuerdo cuál de hecho lo estaba buscando. ¿Literalmente es el primero? Creo que sí, pero es bastante parecido, bastante, bastante parecido. Es el primeritito, güey. Hubo un tiempo hace no mucho que veía los X-Files así de noche. Digo, no lo acabé de ver porque son chungo de temporadas, pero sí me aventé yo creo que por lo menos las primeras tres. Es un programa muy bueno, pero sí es literalmente la primera historia, de hecho. Y bueno, posteriormente en 1969 Barney murió de una hemorragia cerebral y Betty le sobrevivió 35 años más. Murió de cáncer el 17 de octubre del 2004 y había tenido varios avistamientos de ovnis después del incidente con su marido y era considerada para gente aficionada a la ufología como una celebridad. Lo último ya siento que la primera te la doy por buena, pero ya después no sé, siento que esa experiencia la marcó demasiado a la ceñita. O a ver, güey, yo creo y opinión personal que si esto llegase a pasar, o sea, de que y lo estaba escuchando. Bueno, es que no tienen por qué ser igual a nosotros los alienígenas, pero hace poco estaba escuchando en el podcast de este Guzgri, de un vato que le secuestraron a su hijo y ya después el secuestrador le marcaba a este vato como si fuera su compa, como de oye, tengo un pedo, préstame dinero. Tú que sabes que los alienígenas, que los grises no se encariñan con sus con sus víctimas, con sus abducidos, generan este vínculo y después pasan así de repente a saludarse como que tranza, cómo estás? Cómo va la vida? Cómo va la vida? Sí, güey, pero no, o sea, ya fuera de broma. Pues podría ser como una especie de seguimiento que le están haciendo al experimento, güey, como ver, ver qué onda, no? Como qué tal los avances siguen exactamente y a lo mejor, pues por eso también este tipo como de implantes estos chips, pues como para poderlos localizar, no? Dónde están y poder también recibir como cierta información, no sé. Digo, estamos hablando de cosas. De hecho, ahora que lo pienso, si no mal recuerdo, hay implantes biométricos o por lo menos ya se están desarrollando. A ver, güey, a ver, lo que está haciendo Elon Musk en Neuralink. Ah, ok, sí, sí, sí. Sí. ¿Crees que ellos ya lo tengan? Estaban haciendo pruebas beta del Neuralink, ¿cómo se llama? El Elon Musk gris, güey, vino a hacer pruebas, ahí a poner como están prohibidas las pruebas en su propia raza, güey, se vino a la Tierra a hacer pruebas. Es algo totalmente que haría Elon Musk, que me queda claro que eso pasaría. Pero bueno, vamos a avanzar y vamos a hablar de otro de los casos más famosos que ocurrió seis años después del incidente de los Hills. En la noche del 25 de enero de 1967 a las 6.30 pm, Betty Anderson estaba en la cocina, mientras sus siete hijos, madre y padre, estaban en la sala. De repente, las luces de la casa empezaron a parpadear por un momento y un rayo pulsante rojizo-anaranjado entró en la casa por la ventana de la cocina. Los niños de Betty se asustaron cuando las luces parpadearon y ella corrió desde la cocina para calmarlos. Su padre, sorprendido por el haz de luz rojo, se apresuró a mirar por la ventana de la cocina. Para su sorpresa absoluta, vio a cinco criaturas extrañas rumbo a su casa en movimientos de saltos. Antes de que se pudiera recuperar, se quedó asombrado al ver a los seres entrar a la casa a través de la puerta de madera en la cocina. Inmediatamente, pusieron a la familia entera en una especie de trance. Y aquí, paréntesis, atravesaron la puerta de madera, o sea, no es que abrieron la puerta y se metieron, la atravesaron. Una de las criaturas fue a ver qué estaba pasando con el padre de Betty, mientras que otro comenzó a tener conversaciones telepáticas con Betty. Ella y su padre pensaron que la criatura con quien tenían la conversación telepática era el líder. Era de unos cinco pies, que es aproximadamente metro y medio de altura, mientras que los otros cuatro eran aproximadamente de un pie, perdón, un pie más cortos, 30 centímetros más chaparritos. Todos tenían cabezas grandes en forma de pera, ojos grandes envolventes, diminutas orejas y narices. Sus bocas eran rendijas inmóviles, lo que le recordó a Betty que solo se comunicaban a través de sus mentes. Cada uno vestía con un uniforme azul muy ajustado de una sola pieza, adornado con un cinturón tipo Sam Brown, que son como estos cinturones de herramientas, tal cual. Una insignia de un pájaro. Y largas mangas. Sus manos tenían tres deditos. Más tarde en la nave usaban guantes. Llevaban calzados como botas o tipo botas en sus pies. Ellos en realidad no caminaban, sino flotaban mientras se movían alrededor del terreno por donde estaban. Betty recordaría más tarde que no estaba asustada por su presencia, pero que en cambio se sentía tranquila. Mientras tanto, la madre de Betty y los niños todavía estaba en un estado de animación suspendida. O sea, prácticamente estaba ida en shock. Cuando Betty parecía preocupada por ellos, los alienígenas la liberaron temporalmente a la hija de 11 años, perdón, de Betty, que se llamaba Becky, del trance para asegurarle que ningún daño se le haría a su familia. Entonces, los extraterrestres se llevaron a Betty a una nave que los estaba esperando, que se situaba sobre una colina en el patio trasero de su casa. Betty estimó que la nave era de unos 20 pies, 6 metros más o menos de diámetro, y parecía dos platos, uno invertido sobre otro, con una superestructura pequeña en la parte inferior que mantenía todo el peso de la nave allí. El aparato despegó y aparentemente se unió con la nave nodriza, donde Betty fue sometida a un examen físico con los efectos de unos equipos extraños. Luego fue llevada a un lugar todavía más extraño, donde fue sometida a una prueba horrible que le causó dolor al principio, pero resultó una experiencia ya después que ella lo comenzó a llamar como como religiosa inclusive. Ella estimó que se había ido por cuatro horas antes de ser llevada a su casa de regreso por dos de los alienígenas. A su regreso, corrió a ver al resto de la familia. Todavía estaban en algún estado de suspensión, o sea, todavía estaban idos. Todo el tiempo, uno de los seres se había quedado en casa, evidentemente, para cuidar al resto de la familia. Finalmente, después de soltar a la familia del estado de trance, los extraterrestres simplemente se fueron. Antes de irse, Betty había sido hipnotizada y le dijeron que no revelara ningún detalle de su experiencia hasta un tiempo designado que se determinaría posteriormente. Sin embargo, ella olvidó temporalmente algunos de los detalles de su abducción. Algunas cosas ella era capaz de recordarlas. Recordó la interrupción eléctrica, recordó el haz de luz roja entrando por la ventana y a los propios alienígenas entrando. Unos aproximadamente ocho años más tarde, en 1975, Betty respondió a un artículo en un periódico local de un ufólogo que solicitaba información personal de una experiencia ovni por parte del público. Así como si nosotros ahorita aquí dijéramos, ¿qué onda escuchas? Mándenos su mejor experiencia en una abducción. Ella mandó su anécdota ahí. Era la cotorrisa ufológica vintage en el periódico. La carta que envió fue rechazada, sin embargo, era demasiado extraña para ser creída. Dos años más pasaron antes de que su historia fuese investigada. El grupo de investigadores incluían a un ingeniero eléctrico, un ingeniero aeroespacial, un especialista en telecomunicaciones, un físico solar y un investigador de ovnis. Contrataron los servicios de un hipnotizador profesional y un médico capacitado en psiquiatría. Durante la investigación de 12 meses, se llevó a cabo una amplia verificación de referencias de carácter, dos pruebas de detectores de mentiras, una entrevista psiquiátrica y 14 largas sesiones de regresiones hipnóticas. Bajo hipnosis, Betty y su hija revivieron una experiencia coherente y detallada sobre el evento óvnico en auténticas reacciones fisiológicas. Sus tres volúmenes de 528 páginas del informe llegaron a la conclusión de que los testigos eran personas de confianza, sanas, que sinceramente creían en la experiencia que había ocurrido. Y Betty junto con su hija estuvieron de acuerdo en todos los detalles básicos del caso. Conclusión, el caso de la abducción de Betty es bastante extraño, sin embargo, es un caso bastante bueno para estudiar porque se demuestra que no importa lo extraño o bizarro que la mayoría de la sociedad encuentra el fenómeno de la abducción. Hay casos que pueden comprobarse debido a ciertas cosas o pequeños detalles, inclusive un poco meticulosos en las investigaciones realizadas y este es uno de ellos. Entonces este caso, de hecho, también mientras estuve buscando. Digamos que no me fue tan fácil encontrar la información transcrita, pero en una de esas me encontré una página que incluso está con un idioma medio árabe o digo ya voy a hacer una catóxenófobo. Tenía caracteres árabes en el encabezado y venía parte de la transcripción de las regresiones. Entonces sí está hasta cierto punto bien documentado. Digo, hay un informe de 528 páginas, pero tampoco es como que sean abiertos. Exacto, pero sí encontré por ahí buscando abducción de Betty Anderson. Esa transcripción digo si no, no, no fue en la primera página de Google. Creo que fue con la tercera, cuarta página de Google que lo encontré, pero por ahí andan un pedazo de transcripciones. De hecho, también en base a las transcripciones hicieron dibujos. O sea, sí, sí está como bien investigado este este caso. Yo busqué y no encontré muchas cosas. Sí, en inglés había un poquito de más cosas. Lo que sí encontré fueron los dibujos que dices, pero no sé. Me llamó mucho la atención. Bueno, estaba también el episodio de leyendas legendarias que me imagino que Abadía sí se aventó a las pinches 500. Sí, seguramente se las aventó. Pero este caso lo que tiene de curioso es que hay toda una familia implicada. Y bajo hipnosis coincidieron por lo menos dos personas que fueron tanto Betty como la niña, que fueron las que en algún punto de todo esto pudieron estar conscientes o según ellos lo cuentan, que en algún punto estuvieron conscientes. Porque el resto de la familia prácticamente durante todo este lapso de tiempo estuvieron paralizados. O sea, digamos que los extraterrestres, los aliens los frisearon para que no vieran qué pasó esto alrededor. Y después de esto es algo que me da mucha risa, que de hecho creo que lo escuché con leyendas legendarias. Es que Betty se volvió así como como muy, muy religiosa. O sea, que prácticamente todo lo asimiló. Le dio una connotación divina. Le dio una connotación divina a lo que le pasó. Entonces eso a mí me parece bastante curioso porque creo que es lo que menos pensaría. O sea, si a mí me visita un alien, creo que lo que menos me queda es como buscarle la relación con la religión. O sea, creo que eso mataría cualquier vestigio de religión que hubiese en mi ser. Sí, güey. Hay un dato bien importante que quiero que ahorita lo vamos a platicar. Este que coincide con la última historia que traemos. Este, cuando lo digas y lo cachas, aviéntalo. Pero si no, pues ya te digo yo ahorita. Ok. Que hay algo ahí bien curioso, güey. El último caso que traemos esta noche es el de el oficial Herbert Schrimmer. Schrimmer, no sé cómo pronunciarlo. Vamos a decirle nada más Herbert. El buen Her. El buen Her. En 1976, Herbert Schrimmer era solo un joven de 23 años que había servido en la marina durante la guerra de Vietnam. Por lo que regresando de aquella guerra, comenzó a trabajar para el departamento de policía de Ashland en Nebraska, Estados Unidos, donde ya llevaba siete meses de servicio. El 3 de diciembre de ese año y ya por la noche, salió con su patrulla para cubrir su turno como era costumbre. Comenzando por la autopista 63. Una que, por cierto, no tenía mucha afluencia de gente, por lo que normalmente sus turnos eran de un ritmo bastante tranquilo. Algunos incluso podrían decir que era aburrido, perdón, vigilar esa zona. No había ninguna razón para pensar que esta noche sería diferente. Y mientras se dirigía por esa carretera oscura, mirando las líneas de los carriles parpadeando hipnóticamente, no tenía ni la más mínima idea del giro extremadamente extraño que su vida estaba a punto de tomar. Eran alrededor de las 2.30 am cuando Herbert dobló una curva cerca de la intersección de la autopista 6 y la 63 y vio ante él lo que al principio pensó que eran luces de un vehículo que se aproximaba. Las describió como dos luces rojas parpadeantes, encima de lo que él imaginaba que se trataba de un gran camión blanco. Pronto se dio cuenta de que fuera lo que fuera, el vehículo no se movía, pensando que podría ser alguien que se le había descompuesto su vehículo o que quizá estaba en un pequeño problema. Así que decidió detener su patrulla y enfocar su atención hacia lo que todavía pensaba que era un camión. Cuando su auto alumbró aquel objeto, pronto quedó muy claro que no se trataba de un camión. Ante él se revelaron unas luces rojas que parecían emanar de, y según sus propias palabras, dos ojos de buey en el costado de un objeto metálico plateado en forma de disco que parecía estar construido con aluminio pulido y además flotaba en el aire a unos 8 pies de la superficie de la carretera. Alrededor del misterioso objeto pudo ver lo que parecía una especie de pasarela rodeándolo, y en su parte inferior había lo que parecía una especie de tren de aterrizaje, estas llantitas que tienen los aviones. Mientras miraba con asombro tratando de procesar lo que estaba viendo, el objeto pasó directamente sobre su cabeza y generó una enorme llamarada para posteriormente dispersarse hacia el cielo a gran velocidad, dejando a Herbert inmerso en una noche oscura y tranquila. Herbert regresó a la estación y rápidamente se dio cuenta de que había pasado una hora entera, a pesar de que le habían parecido solo 10 minutos. Casi de inmediato se pudo percatar de una roncha roja en el cuello acompañada de un terrible dolor de cabeza insoportable, náuseas y un episodio de tinnitus. Tomó nota de su avistamiento en un informe y aparentemente todo había terminado ahí, hasta que tres meses después llamaron a su puerta, un grupo de investigación ovni conformado por un grupo de científicos financiados por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, pertenecientes a la Universidad de Colorado. Aquel grupo de científicos se presentó como el, y no se rían por favor, Comité Condon. Aquella organización, y sí existía, es como, de hecho no sé si es parte del Blue Book Project, pero sí hubo varios también casos ahí que tienen que ver con este Comité Condon. Este, aquella organización se centraba principalmente en investigar los avistamientos de ovnis y tratar de desacreditarlos o explicarlos, e invitaron a Herbert a acudir a Boulder, Colorado, para interrogarlo, a lo cual y sin ningún problema aceptó. Posteriormente, y ya estando ahí, se sometería a una hipnosis regresiva, administrada por el psicólogo Leo Sprinkle, de la Universidad de Wyoming, solo para detonar que aquella historia se volvería aún más extraña. Bajo hipnosis, Schremer pudo lograr que recuerdos ocultos de esa misteriosa noche salieran flotando a la superficie. Afirmó que el motor de su automóvil se había apagado y la radio había muerto. Después de eso, seres de aproximadamente 4.5 o 5 pies de altura, emergieron de la enigmática nave, los cuales contaban con un vestuario conformado por uniformes de color gris plateado y cascos con antenas. Además de tener características peculiares, como lo son ojos rasgados similares a la de los gatos, piel grisácea, cabezas largas y afiladas, narices planas y bocas en forma de rendijas. Ok. Ahí va uno. También la luz roja, güey. Ajá. En la frente de sus uniformes, había emblemas con una serpiente alada. Ahí hay otro, güey. O sea, ya captaste que creo que son los mismos de esta. Pero, a ver, los de Betty, su emblema era un pájaro. Pero aquí, o sea, no sé si sea por squads, güey, los batallones, güey, pero tienen también alas. O sea, es una serpiente alada, güey. Perfectamente puede ser un ave, un dragón, ¿sabes? Sí, no, lo curioso y lo que a mí me deja ahí pensando mucho es el haz de luz roja. Y las bocas en boca de rendijas. Las bocas en boca de rendijas, sí, 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 sí. Ajá. Shremer recordó haber intentado sacar su pistola, pero descubrió que de alguna manera no podía hacerlo, como si hubiera estado paralizado. Estas criaturas se revelaron amistosas. Le hablaron telepáticamente y le preguntaron que si él era el vigilante de ese pueblo. Y lo llevaron a bordo de su nave. Una vez ahí, él diría que le habían mostrado y explicado varias cosas sobre ellos mismos. Como, por ejemplo, que sacaban energía para su nave de las líneas eléctricas. Y que tenían una base en el planeta Venus. También le dijeron que lo visitarían nuevamente y que él vería el universo. Todo el informe fue bastante detallado. Con Shremer describiendo cada uno de los de lo que según el propio oficial eran tres niveles de la nave. Pero el comité Condon no estaba impresionado y solo se limitaron a concluir que, y entre comillas, la evaluación de las pruebas psicológicas, la falta de evidencia y las entrevistas con el patrullero dejaron al personal del proyecto sin la confianza de que la experiencia ovni reportada por el policía fuera físicamente real. A raíz de todo esto, Herbert regresaría a Nebraska solo para encontrarse con que ahora era la burla de aquel poblado y su reputación se había desplomado. Se burlaron de él sin descanso e incluso había una imagen de él la cual había sido acribillada a balazos y colgada en el cementerio de Ashland. ¿No sabían? ¡En piches edgis, güey, los pueblorinos! Después de esto, dejaría su trabajo en el departamento de policía de Ashland y sufriría problemas psicológicos y depresión. Incluso se informó que todo esto había causado la desintegración de su matrimonio debido a que su esposa no pudo manejarlo todo y terminó abandonándolo. Sorprendentemente, a lo largo de todos estos sucesos, él siempre se apegaría a su historia y eventualmente se mudaría a Omaha, manteniendo su perfil bajo para desaparecer del ojo público. A pesar de todas las burlas dirigidas a él, Streamer ha tenido a muchas personas que han creído y una de ellas es el dibujante de historietas Michael Jasorka, quien creó una novela gráfica de 50 páginas autoeditada que describe los eventos detalladamente. Jasorka ha dicho del relato, y entre comillas, siempre me han intrigado los ovnis. Herbert me contó su historia. Fue tan vívido. Los hechos que aporta en esta narración de historias van más allá de una mente creativa. También son demasiado detallados. Digamos, se podría decir por su manera de contar las historias y su voz que no podía haber conjurado esto. Creemos, en este caso, realmente pensamos que ocurrió con él. Creo que los medios culturales populares están buscando este tipo de cosas porque no todo el mundo las conoce. El caso ha sido desarmado por los investigadores de ovnis desde entonces, y es difícil saber qué hacer con todo ello. Ciertamente es notable que Streamer siempre se haya pegado a su historia, incluso frente al ridículo y su propia vida cayendo a pedazos a su alrededor. Por lo que esto quizás sea indicativo de que tal vez esté diciendo la verdad o al menos lo que él cree que es la verdad. Y bueno, esa fue la última historia. Me llamó mucho la atención, güey, esa coincidencia. Pareciera ser los mismos, güey. Exactamente. ¿En qué periodo de tiempo fue esa, güey? Eso fue en el 76. Eso fue en el 76. Y la de Betty... Después de la guerra de 76. Sí, sí, sí. Y la de Betty fue en el 67. Pues no hay... No hay tanto tiempo de diferencia. Hashtag yo te creo, Herb. No porque una persona arriesgaría tanto, güey, por mantener una farsa, ¿no? Sí, no, y además lo que más tristeza me da es que él lo hizo en buen pedo. Él dijo, yo vi esto, güey. O sea, él no se quiso... Él no se clavó. Ajá. Dijo, yo vi esto. Y te lo voy a contar porque soy policía y es mi deber como darte un informe de qué chingados acabo de ver. Y en base a eso le destruyeron la vida, güey. Sí, o sea, él hizo su informe como... ¿Qué pasó hoy en la noche? O sea, todos los policías tienen que llevar una bitácora. Él registra esto, sigue con su vida normal. O sea, fue algo como de... Ah, qué raro que pasó esto, pero pues de X. Tiempo después llegan estas personas como a quererle sacar toda la sopa y son estas personas prácticamente las que le destruyen la vida. Sin él estar buscando nada. Sí, qué poca madre. Pero bueno, así son. Son cosas que pasan. Y sobre todo en este tipo de temas, porque pues hay como mucho encubrimiento por parte del gobierno. Y a ver, como conclusiones. Hay algo raro y hay algo peculiar. No estoy diciendo que estas historias no sean reales. Pero si te pones, o por lo menos que sí es un tema que yo he investigado un poco, todo este tema de las abducciones comienza a surgir después de un... Pues de ciertos fenómenos sociales importantes referente a la ciencia ficción. Películas del espacio y todo esto. A partir de eso es de donde comienza a surgir el tema de abducciones. Anterior a esto no hay registros de personas que lo hayan compartido. También entiendo que esto puede ser porque pues con el tema de la ciencia ficción es que ya podemos, o más bien las personas que sufrieron esto, pudieron ya sentirse identificadas con lo que le pasó. Pero a mí sí se me hace curioso que no haya como registros previo a esto. Y aparte, hubo un lapso de tiempo entre finales de los sesentas, casi principios de los ochentas, donde era un fenómeno muy extendido. Mucha gente decía haber sido abducida. Entonces, hay cositas raras y es lo que siempre les decimos, no hay que creernos todo, hay que tomar cosas con pincitas. Yo no digo que estas historias no sean ciertas, pero justo están en ese lapso de tiempo donde empezaron como a pasar cosas. A mí me llama mucho la atención, bueno, híjole, es que se presta también a que sí. Es que no sé lo de Herbert, o sea, si realmente todo pasó como él lo describe, creo que sí podría ser real, porque él ni siquiera, bueno, no sé, es que también, digo, nunca he estado en hipnosis. A lo mejor nada más vio un avión o algo así y la hipnosis le hizo tirar mierda, a lo pendejo. O sea, cosas que a lo mejor estaba alucinando, soñando o algo así, güey. Y digo, no sé cómo funcione eso, nunca he estado en hipnosis, por curiosidad lo intentaría, pero no sé, o sea, también habría que ver esa parte. Hasta cierto punto, porque creo que en todas, todas las historias derivan en que se sabe qué pasó por la hipnosis, entonces habría que ver también qué tan confiable es el procedimiento, no procedimiento, el proceso, o sea, el resultado, de la hipnosis. Sí. Entonces, digo, al final de cuentas, no soy psicólogo, ni psiquiatra, y no sé si, por ejemplo, un mitómano, que pues es esta persona que se inventa cosas a más no poder, pueda creer tanto en su propia mentira que en la hipnosis salga, o que aún en hipnosis pueda sostener su mentira, porque para él ya es una realidad. Exacto. ¿Quién sabe? Son cosas raritas. Está curioso, se los dejamos ahí a su criterio propio. Sí, o sea, no dejan de ser interesantes de abducciones, hay muchas más, también hay un fenómeno más reciente de uno, de una escuela completa. ¿Dónde fue? ¿Dónde fue esto? Ay, no recuerdo, pero busquen así como abducción escuela, y a ver, vamos a buscarlo rápido. Y esto no tiene mucho tiempo. De hecho, es en un país como tampoco que es muy conocido. es como un país de estos un tanto marginados. De hecho, ya lo había escuchado y hace ratito me salió. ¿De la escuela Ariel de Rúa? Ariel. Exactamente, la escuela Ariel. Busquen ese caso de la escuela Ariel. La verdad es que también es bastante interesante. También me puedo, hay como reservar un poquito lo que pienso, pero tampoco deja de ser interesante. Hay muchísimas cosas, hay muchísimas anécdotas de personas. Hay una muy famosa, creo que de una persona de Brasil, que también fue como un boom cuando pasó. Así, en este tema de las abducciones hay mucho. Y el otro punto es que pues hay pruebas tangibles. Ya comenzamos hablando de este dispositivo, de este chip que le encontraron a una persona que pues no tiene explicación de ser, por lo menos con las cosas que conocemos hoy en día. Entonces, pues ahí, investiguen, la verdad es que es un tema y repito, de estos que tienen sustento científico hasta cierto punto. Entonces, pues, las puertas están abiertas y para el que quiera investigarlo un poquito más. Alex, no sé si quieras agregar algo más. Nada, pues, agradecer a los escuchas que se quedaron hasta este punto del episodio. De verdad, muchísimas gracias. Un placer haberles entretenido esta semana. Nos vemos para la siguiente y pues nada, Eric. Cuídense. Buenas noches. Igualmente, cuídense. Bye. mucho más. Gracias.